Ahorita la jornada y saber cuáles son sus primeras impresiones a estas horas. Bueno, pues tranquilo, como ustedes vieron, no había mucha fila, entonces pues estamos tranquilos. Ya lo que en campaña se hizo, lo que se externó, lo que se planteó como propuestas, pues ya está, ya está en manos de la ciudadanía el que decide el día de hoy con su voto. Y bueno, lo único que he tenido son varios reportes en varias casillas donde no abrieron temprano. Me parece esto inaceptable porque en ninguna elección de todas las que yo he vivido de cerca o de lejos se había dado lo que hoy se está dando, en la calle del Sol, en la Trinidad, en los Lorenzos, en la Calzada, en el Cerro del Cuarto, de donde quiera tenemos muchos reportes de que eran las nueve y media de la mañana y todavía no se abrían las casillas, ¿no? Y bueno, pues esto es muy lamentable, habría que ver qué fue lo que sucedió, pero bueno, esperemos que todo lo demás sea tranquilo. ¿Tiene confianza en las instituciones de que el resultado es realmente... Será... ...fiderino? Bueno, desde luego que aparte de confiar en las instituciones, también confiamos en nosotros, en la estructura que tenemos cuidando las casillas y bueno, definitivamente pues esto es algo que tiene que correr como tal. De cualquier manera, estamos levantando las incidencias en las actas correspondientes en cada una de las casillas y estaremos atentos a todo el proceso electoral, pues porque siempre hay situaciones que hay que dejar asentados, que en una posibilidad esto nos permite hacer alguna impugnación o algo dependiendo... ¿Tiene temor de que vaya a haber algún tipo de fraude? Sí, nosotros siempre hemos visto que el día de hoy se pueden utilizar 50.000 artimañas, ¿no? Definitivamente esperemos que todo esté mucho muy tranquilo y que todo sea en paz. ¿Qué va a hacer el resto del día? ¿Vas a juntar con su equipo? ¿Cuál es la tomática? Voy a hacer actividades personales con mi hijo y posteriormente...